...cojido la tormenta Aquel día cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela ...que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas ...y otro no te plantea y la no te arrimas a una buena ...soldadito marinero, conociste a una sirena ...veses que ni siempre quiero, sirve en la carretera llena ...descojiste a la más guapa y a la menos buena ...sin saber cómo ha venido te acogió la tormenta ...y lo llevó ríg问题... ...y lo que quién sabe es dia ...y lo llevó a disfrutar... ...ibu دren mi actuar... ...y lo llevó a disfrutar... ...y lo llevó a disfrutar... Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo